Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Cristian Jiménez, fisioterapeuta, graduado por la Universidad Autónoma de Madrid y también estoy estudiando Psicología en la UNED. Y hoy vamos a hablar de ciencia. Bueno, os quiero traer un interesante artículo de 2001 de Farrar y colaboradores que os dejaré por aquí donde se evalúa y se investiga el mínimo cambio clínicamente detectable para tener mejoras en la escala numérica de intensidad del dolor de 11 puntos, ¿vale? O 11 points pain intensity numeric rating scale, ¿vale? Que es también conocida por esas siglas. PINRS. Entonces, este estudio lo que hace es, utiliza 10 estudios donde se evalúa el dolor crónico en diferentes patologías, en cada estudio una, pues neuropatía diabética, neuropatías, artritis, neuralgia posterpética y demás. Entonces, en los tres se trata el dolor con pregabalina y se utilizan 10 estudios que tengan similar metodología. Placebos controlados, aleatorios, con grupo control, con grupo placebo y demás. Entonces, ¿qué hacen? Pues utilizan una escala, que es esta escala, la escala de intensidad del dolor numérica de 11 puntos, donde, como os dejaré por aquí y veréis, 0 es no dolor y 10 es el peor dolor posible. Entonces, no hay una línea, simplemente está el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10 y el paciente tiene que indicar en las últimas 24 horas cómo se encuentra, ¿no? Desde las últimas 24 horas en adelante, cuánta intensidad del dolor tiene, ¿vale? Entonces, esta escala se compara con otra que es más utilizada también, que es la PGIC de 7 números, que os dejaré por aquí. Entonces, se encuentra que ambas tienen correlaciones, que se correlacionan significativamente, pero a pesar de ello, lo que nos importa es que, bueno, ¿cuál es el cambio mínimamente detectable para considerar mejoras en esta escala? Bueno, pues en este estudio se concreta que son 2 puntos. Cuando nuestro paciente pasa de un 7 en la escala numérica de intensidad del dolor de 11 puntos a un 5 de dolor, ha pasado de 7 a 5, son 2 puntos. Entonces, esto ya sería una manera objetiva de evidenciar una mejora clínica de nuestro paciente, ¿no? Son 2 puntos o el 30%. Entonces, si disminuye 2 puntos o el 30%, nos está indicando que hay mejoras clínicas significativas en nuestros pacientes. Esta escala os la traía porque hay muchas veces, como fisioterapeutas y como cualquier profesional sanitario que se dedica a evaluar la intensidad del dolor, que por las prisas, el ajetreo o porque realmente no podemos dedicarle el tiempo que nos gustaría a cada paciente, pues muchas veces recurrimos a o no medirlo o utilizar la clásica de 0 al 10, siendo 0 nada de dolor y 10 es el mayor dolor imaginable, dígame cuánto dolor tiene. Así de prisa y corriendo sin realmente pues darle nada al paciente y utilizar algo que sea objetivo y fiable. Entonces, en este estudio, como os enseño, para evaluar la intensidad del dolor crónico de nuestros pacientes, nos sirve la escala numérica de intensidad del dolor de 11 puntos. Así que nada, si os ha gustado, ya sabéis, me podéis escribir cualquier comentario y yo sin ninguna duda os responderé. Muchas gracias. Me puedes seguir en Twitter, arroba, arranz, barra baja Jiménez, con J, o me puedes enviar cualquier consulta o sugerencia a mi correo de Gmail, fisio, cristian, con ch, 97, arroba, gmail.com.